Esa actora, callado Chucky, callado, es tu madre, ella tiene el derecho de hacer lo que quiera, bienvenida señora, ahora si el beso más apasionado se lleva la faja, aquí está, voy a ver que tan apasionado está el beso y el público lo va a calificar con aplauso Y dice, una, dos, tres ¡Oh! ¡A la mamá de Chucky! ¡Ese fue un beso súper apasionado! Chucky, ¿qué tienes Chucky? Ya se atacó Es, es tu amigo Y ahora vamos por el segundo beso Listo pana ¿Perdón? Yo la casé pero su marido entiende que va por una faja Y dice, una, dos, tres ¡Besame, como si el mundo se acabara de ser! ¡Besame! ¡Besame! ¡Qué beso! ¡Qué barba de pana! ¡Besame! ¡Bana! Permítanme 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 Yo quiero, eh, quiero la revancha Perdón Quiero la revancha Quiero la revancha ¿Quiere la revancha? ¡La mamá de Chucky quiere la revancha! ¡Se le cayó un diente a la señora! ¡A la carilla! Permítanme Se le cayó un diente a la señora Por favor, atornílléselo A veces me dan ganas Y ahora vamos por la revancha ¡Listo! ¡Bana! La revancha Y dice, una, dos, tres ¡Tres! ¡Este es un super beso! Beso a beso pon encima de una revedad ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Así va el Chucky! ¡Besme de tres! ¡Bes me de tres! ¡Bes me de tres! ¡Bes me de tres! ¿ ¡Bes me de tres! A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Te quiero mucho, papi ¡Ese fue! Ahora me vas a dar la mitad de lo que ganes tú ¡Aplausos para la mamá de Chucky! ¡Aplausos para la señora! ¡Vamos por el desempate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señora! ¡Mil baile es para usted! Porque a la mamá de Chucky Ahorita le vamos a regalar otra cosa ¡Se ganó otro beso de pana!